Señoras y señores, bienvenidos a compartir el espectáculo mayor de La Rioja. Esto fue, es y será por siempre, la banda de Sol Naciente. ¡Suscríbete al canal! Que hubo entre los dos, murió parciente, y tuve que sufrir para olvidar. Todos esos falsos juramentos, hipocresía. Morir de sed, teniendo tanta agua, morir de amor, viviendo, estar alegre. Queriendo amar, estar indiferente, indiferente, hipocresía. Es mi sonrisa, donde, donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo. Que me recuerda, como estoy sufriendo. Y que de celos, yo me estoy muriendo. Despertar de tu amor fue el más grande, el más tierno, fue ardiente y fue el mejor. Uno de los momentos más gratos y más buenos, que los que me dio tu amor. Y es que a cada momento, y en todas las cosas, en mí no te encuentro. Más no debo olvidar, que son yo los recuerdos, que a mi lado no estás. Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no abrazan. Los recuerdos no besan, los recuerdos no tienen calor. Los recuerdos no me sirven de nada, si no estás aquí. Pero amor, sin luz ni lujos, para decir, si aún sentimos lo mismo, dentro del corazón. Estoy feliz solo por ti, y si me quieres no debes negarlo. Este amor es tan inmenso, y en mi mente vives solo tú. Quédate, no te vayas amor. Tantas cosas se perderán, no hay mañana si te vas, no hay mañana sin tu luz. Ahí está el avión, ya no te vayas, sé que tú no quieres partir. Abrázame, ya no te vayas, sin tu amor no podré vivir. Amor, ya no te vayas, sé que tú no quieres partir. Abrázame, ya no te vayas, sin tu amor no podré vivir. Abrázame, ya no te vayas, sin tu amor no podré vivir. Señor, Señor, eterno Dios, en tu altar, hoy vengo a suplicarte. Y a rogar por el alma de mi amada, que la muerte más cruel, me hace batalla. Yo sé que tu poder es infinito, es igual con pobres y con ricos. Y es por eso que en ti busco el consuelo. Mi pareja y corrección está marechito, marechito. Si estoy dormido, la sueño, si estoy despierto y la miro. Y por doquiera que vaya, su recuerdo va conmigo. Llorando paso las noches, paso las noches llorando. Para mí el sol ya no brilla, entre sombras voy matando. Ella se fue y yo quiero morirme. Perdónanos, Señor, suela por nosotros. Perdónanos, Señor, suela por nosotros. Perdónanos, Señor, suela por nosotros. La mujer después vería jugar a mis hijos y después me iría yendo. Y a poquito por las calles guardaría en el bolsillo todo el sol. Ser feliz, ser feliz, ser feliz. Si lo único que quise es ser feliz, dar amor. Si todo lo que buscamos es amor, amor, solo amor. ¡Aquí! 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 Que anda buscando y entra el baile a ver Y allí comenzará a beber Él bebe mucho para no olvidar Que luego deberá golpear Golpear Y no te salvarás Ya te tiene un camino y te viene a buscar Te abuste entre la gente y te viene a buscar Y no te salvarás Ya te tiene un camino y te viene a buscar Te abuste entre la gente y te viene a buscar ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Hey! 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 ¡ Hey! ¡Hey! 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 Me enamoraste, nena Fui un juego de ti Más hoy me he dado cuenta No debes fingir Creí en este cariño y en ese amor En tu pasión mentira todo terminó No debes fingir cariño si no das amor No pretendas engañarlo a mi corazón Resionó y me he dado cuenta que tonto que soy Yo viví enamorado, nada te importó Ahora vente, anda vente, ya no quiero hablar de amor Ahora vente, anda vente, no mereces mi perdón Ahora vente, anda vente, ya no quiero hablar de amor Ahora vente, anda vente, este juego terminó Las luces están brillando, las parejas salen a bailar La música está tan fuerte, no podemos ni hablar Tú me quieres dar mucho amor, y me lo quieres demostrar Estamos tan impacientes, pero voy a esperar Porque quiero bailar junto a ti una música lenta Abrazarme a tu cuerpo y sentir junto a mí tu presencia Porque quiero bailar junto a ti una música lenta Abrazarme a tu cuerpo y sentir junto a mí tu presencia Ella se marchó con otro hombre Y su huella dejó en mi piel, martirizándome Y pensará que ya lo habré olvidado Pero ignora de su ausencia, está matándome Ella, me falta ella, sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella, que cruel a veces es el amor Y en adentro tengo su recuerdo Anclado en un puerto a orillas del miedo Queriendo hacerse alabar, soltar sus amadas Mi piel adentro, suspiro sin alas Árame lo que no sabe a nada Y llena mi vida Que sigue vacía Mi piel adentro La recuerdo Ese amor que se acuesta conmigo Ese amor que aún vive en mí Un amor convencido va Por mis cinco sentidos va Recorriéndome todo Y el adentro no aguanto más Este amor hecho polvo va Evitando mi mente va Caminando desnudo Y el adentro caliente va Este amor convencido va Por mis cinco sentidos va Caminando dormido Na, 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 na Música Y el adentro tengo el sentimiento Lavado en el medio de mis lamentos queriéndome desangrar, rogando mi alma y piel adentro también mis palabras recordándome que lo siento agulle mi vida, canción conocida y piel adentro, la recuerdo este amor que se apuesta conmigo este amor que aún vive en mí un amor convencido va por mis cinco sentidos va recordiéndome todo piel adentro no aguanto más este amor hecho polvo va evitando mi mente va caminando desnudo piel adentro caliente va este amor convencido va por mis cinco sentidos va caminando dormido que no hay no psico noаж que me digan donde está mi amor Quiero que me digan dónde fue, por favor, para correr a su lado y contarle de este amor No puedo vivir ya, si no está, si no está, ella por mi culpa se marchó de aquí Todo, por mi orgullo, sin razón, lo sé, pero voy a prometerle que ella nunca sufrirá Si ella vuelve todo, cambiará, cambiará Nunca en mi vida sentí lo que siento ahora, sufro por el miedo Pa' que no vuelva a mi casa, nunca en mi vida sentí lo que siento ahora Si ella vuelve todo, cambiará, cambiará Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y piel, donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer y has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto, venida Alza tus manos hacia Dios, Él escuche el dolor La huella de tu corazón hacia Dios, Él escuche el dolor Me dice, venida Y vuelve a reír tus ojos grises, venida La huella de tu corazón hacia Dios, Él escuche el dolor